¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video donde el protagonista será la hermosísima Sydney Sweeney. Si lo dije mal, mil disculpas. He recopilado datos interesantes, curiosos y algunos chistosos para que conozcan un poco más de esta mujer, que ha robado el corazón de muchos con su talento y su innegable belleza. Ya sin más charla, empecemos con el video. Su nombre completo es Sydney Bernier Twini. Nació el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, Washington. Cuando tenía 12 años, Sydney hizo un plan de negocios de 5 años para convencer a sus padres de perseguir sus sueños de actuación en Hollywood. Haciendo que su familia se mudara a Los Ángeles, esta propuesta consistía básicamente en dejar en claro las cosas que podían pasar si triunfaban esto, los pasos que tenía que dar y las cosas en las que tenía que trabajar. Y al parecer, funcionó. En su debut como estrella, apareció como invitada en Héroes, Criminal Minds y Grey's Anatomy. Después de esto, la hemos visto en producciones como Euphoria, por supuesto, Everything Sucks, Handmaids. Curiosamente, cuando se acerca un nuevo rol, escribe un libro sobre eso. Construye diario sobre cada uno de sus personajes. Literalmente, construye desde el hospital, el día que nació, hasta la guardería a la que va. Explica que la razón de cómo nos comportamos, nos sentamos, miramos a alguien, proviene de algún pasado que a veces no logramos identificar. Pero es lo que nos hace lo que somos hoy en día. Sabe pelear y está entrenada en el MMA. Entrenó artes marciales mixtas, empezó cuando tenía tan solo 14 años y realizó su primera competencia a los 18. Fue una competencia contra jóvenes de un peso superior al de ella, mas sin embargo, obtuvo el primer lugar. Se especializó en negocios para poder descifrar bien sus contratos de cine y televisión. Quiero poder leer mis contratos y saber qué diablos dice cuando gano 20 millones de dólares para que no me ******. Dijo y añadió también que uno debe ser el número uno en autocuidarse siempre. Tiene un hermano llamado Trent Sweeney, que también de hecho ha trabajado como actor. Un gusto peculiar de Sidney es que siempre le ha gustado los carros. Desde muy pequeña creció con mecánicos en su familia y a su madre le encantaban también los autos. Pero que nunca tuvo acción suficiente sobre este interés. Maud Apatow, quien en Euphoria interpreta a Lexi, la hermana de Cassie, en la vida real son mejores amigas. Según informes, Sidney Sweeney está saliendo con el propietario de un restaurante y heredero de la compañía de pizza de Pompeya. Llamado Jonathan Davino. Sidney prefiere mantener su relación con Jonathan fuera de las redes sociales. Hablando un poquito de su papel, Cassie, a veces le cuesta interpretarlo. Ya que a pesar de ser muy diferentes, se siente conectada con ella. En una entrevista dijo, casi realmente no lo ha descubierto todo. Y a veces yo como Sidney, siento como oh, todo está resuelto. Y a veces me encuentro deslizándome en Cassie. Y pensando demasiado y repensando todo. Creo que Cassie realmente no tiene idea de nada en su vida. Y espero que yo como Sidney, al menos tenga idea de algo. Y bueno chicos, eso fue todo por el breve video de hoy. Espero que les haya gustado y aprendido un poco más de la vida de Sidney como estrella. Cuéntame en los comentarios qué opinan de su personaje en Euphoria. En lo personal pienso que ha tenido una evolución increíble. Y que refleja muy bien a algunos jóvenes que pasan por problemas emocionales. Y esperemos de corazón poder verla mucho más. Suscríbete para más videos de datos y curiosidades. Yo soy Andro y chau.